¡Ah! No hay nada como un día en la playa. Sonic vuelve con nuevas locuras. ¡No, una broma, ¿verdad? ¿Pero qué dices, Knuckles? ¡Ah! Y con nuevos amigos. No tiene que ser una broma de mal gusto. Las locuras de Sonic y sus amigos. Nuevos episodios, muy pronto. ¿En qué pasa, dron?